Bienvenidos a este segundo día de actividades virtuales dentro del encuentro de música andina Paul González Cortés. Este programa especial lo dedicamos a nuestro invitado de honor del día, Cristóbal Vázquez y la lutería de aerófonos andinos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se solía referir únicamente a los instrumentos de cuerda. Sin embargo, esta denominación se ha ido ampliando hasta referirse también a la construcción de instrumentos idiófonos, membranófonos y aerófonos. Dentro de los aerófonos, los que nos ocupan en esta ocasión son los propiamente andinos. Instrumentos como la amplia gama de quenas, zikus y moseños, característicos de la región de los Andes, utilizados desde tiempos ancestrales, hechos a base de materiales que brinda la naturaleza, como bambú y madera de ciertas zonas de Sudamérica. Y que en países como el nuestro, algunos músicos y luthiers han logrado emular con materiales plásticos, inclusive metálicos, con la finalidad de librar los obstáculos de distancia y poder adoptar y difundir el folclor musical andino. Cristóbal Vázquez, el luthier al que hoy dedicamos este programa especial, es un joven chileno residente en la comuna de la Florida, en la región metropolitana de Santiago, capital de Chile. A sus 23 años de edad, su trabajo ya goza de gran prestigio, siendo reconocido por importantes músicos como uno de los mejores en el área de la lutería de aerófonos andinos. Su trabajo ha llegado a manos de músicos de Argentina, México, Perú, Estados Unidos, España, China, entre otros. En enero del 2020, Cristóbal siente la necesidad de darle un nuevo enfoque a su trabajo, y gracias a su visión innovadora y de emprendimiento, nace la marca Janku, la cual, en conjunto con la elevada calidad de sus creaciones, ha sido clave para continuar posicionándose entre los grandes constructores de instrumentos de viento andinos en Chile. Acompáñenos a conocer más sobre Cristóbal Vázquez, sobre los instrumentos Janku, y sobre el maravilloso mundo de la lutería y los aerófonos andinos. Bueno, mi interés en la música andina comienza en el año 2011. Yo tenía 13 años. Llega la pareja de mi madre un día a la casa con un instrumento pequeñito, un charango. Muy bonito instrumento, me llamó la atención de inmediato, tenía tantas cuerdas, tan pequeñito, y ahí, bueno, la pareja de mi madre me enseñó un par de acordes, y claro, toqué el charango. Y me gustó un tanto, pero ya después conocí las zampoñas, los zikus, y me enamoré de la música andina en ese momento. Me encantó el sonido de los zikus, comencé a aprender canciones de grupos primero bolivianos, como los Jarcas, Aguatiñas, también de grupos chilenos, como Marcamaru, Iyapu, etc. Y ya después conocí la quena, primero se mostró un poquito esquiva conmigo. Me costó mucho sacarle el sonido, me demostré quizás alrededor de un año en poder recién hacer sonar una quena y sacar melodías, hasta que lo logré. Y bueno, ahí comienza ya mi mejor formación en la música andina. Comienzo a conocer grandes músicos, como Víctor Contreras, un gran músico que aportó mucho mi formación musical en cuanto a la ejecución de Vientos Andinos. Y así, por supuesto, ir mejorando en todo lo que venía después. Víctor Contreras 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 por la necesidad de tener unos cuantos tubos más en mi zampoña. Yo tenía una zampoña de 11 y 12 tubos, una malta, la cual tenía un buen registro, pero de repente si yo quería tocar melodías más graves no me alcanzaba. Por lo tanto, un día vi que se podían hacer zampoñas con PVC y compré PVC y le empecé a añadir tubos a mi zampoña. Tubos de PVC se veían bastante feos, no sabía amarrarlos, pero tenía tubos afinados más graves y podía tocar otras melodías ya. Ya luego de eso aprendí a amarrar y me entusiasmé con el tema de poder fabricar mis instrumentos con materiales que tuviese yo a mi alcance. Por lo tanto, comencé a comprar más PVC y me comencé a fabricar mis zampoñas de PVC. Tenía bastantes en varias afinaciones, cromáticas, etc. Ya después de eso me pasé al bambú. Comencé a poder tener acceso al bambú, por lo tanto ya podía fabricar instrumentos como decirlo, ya más profesionales, con buen material, material de bambú, altoveni, tarija, que eran los materiales que dominaba en ese momento. Y ya después de eso comenzar a hacer quenas, que era como yo ya decía, bueno si hago zampoñas porque no puedo comenzar a hacer quenas. Comencé a experimentar, fue un camino muy largo, aprender a hacer buenas boquillas, aprender a hacer quenas que estuviesen bien afinadas, que era como correspondía hacerlas. Me costó bastante, pero fue un camino que valió la pena recorrer y hasta acá se sigue aprendiendo por supuesto siempre de los pedidos, de las especificaciones que pide la gente que me pide instrumentos, pero acá estamos y hay que seguir. ¡Gracias! La marca Janku nace a raíz de la necesidad de internacionalizar mis productos, de querer tener una marca o un logo distintivo, más allá de mi nombre Cristóbal Vázquez como Luthier, sino que una marca que me diferenciara de las otras. Entonces me empiezo a dar vueltas en los nombres, busco y busco y me viene el recuerdo de que cuando niño, con mi madre solíamos ver muchos documentales de animales, que a nosotros nos encantaban los osos polares. Desde ahí viene la palabra Janku, que significa blanco en aimara, por eso la pata de oso también al lago de la palabra Janku. Los instrumentos que usualmente fabrico son, bueno, toda la gama de las quinas, quinachos, cachaquinas, bueno, en la afinación que se requiera, los quinachos también. Por supuesto también la familia de los sicus, las zampoñas, maltas, zancas, semitoyos, toyos, chulis también. Estas mezclas también que se generan las maltas de 11 y 12 tubos, las zancas de 13 y 14 tubos, también las zampoñas cromáticas, también que se utilizan tipo piano, dos filas, de tres filas también, y así toda esa gama de instrumentos. Música 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 Los materiales para la construcción de quenas, tenemos lo que son el bambú y las maderas, tenemos lo que es el, en el caso del bambú, tenemos el bambú de Pucalpa, que es un bambú peruano, un muy bonito bambú, tenemos el bambú amarillo de Pucalpa y el bambú blanco. También tenemos del otro lado, Bolivia, tenemos bambú de, he podido trabajar tocorro, y en escasas ocasiones también el bambú kirqui, que es un bambú un tantito más escaso, muy denso, muy duro, muy buen bambú. Tenemos también de Bolivia el bambú chapare, que es un excelente material ya para instrumentos más largos, este bambú se utiliza para la construcción de los toyos, estos con boquillas, y acá lo utilizamos para la fabricación de las hachaquenas y moseños. Música Y bueno, para las zampoñas también he tenido la oportunidad de trabajar con bambú altoveni, bambú tarija, bambú bermejo, que son tres materiales medianamente parecidos, de un poquito más de pared, por supuesto el bermejo y el tarija tienen más pared, también el kime, que es un bambú ya de pared fina, es duro el bambú kime, y también el zongo, que al igual que el kime es de una pared más fina, de repente tiene un poquito más de pared, pero por lo general es un bambú de pared fina, es un poquito, no es tan duro, es un poquito más maleable, y yo diría que es el favorito de los músicos, a mí me encanta el sonido del zongo, da un sonido muy característico. Música Al momento de fabricar una quena en sol mayor, por ejemplo, lo primero que hago es seleccionar un tubo, en este caso un tubo de Bucalpa, las medidas de los tubos que uso de manera estándar son de 19 milímetros a 21 milímetros, que son las medidas que permiten hacer una quena bastante afinada, y más que nada blanda, porque si hago por ejemplo una quena ya de 22 milímetros, puede ser un poquito ya más pesada, cansa más, entonces esas son las medidas que normalmente ocupo. Luego de seleccionado el tubo, lo primero que procedemos a hacer es cortarlo, cortarlo a cierta medida, que bueno, cada tubo de ciertas dimensiones tiene una medida aproximada. Luego procedemos a hacer lo que es la boquilla de la quena, que yo llamo también la voz de la quena, porque esto nos definirá cómo suena el instrumento. Hacemos lo que es el corte, este corte tradicional redondo, y con sus respectivos biselados externos e internos. Luego de esto procedemos a marcar la quena, vamos a marcar la medida aproximada donde va a ir cada orificio, luego vamos a perforar, por supuesto, hacemos las perforaciones, la perforación de la primera nota, y luego vamos perforando hacia arriba, hasta luego tener todas las perforaciones hechas en nuestra quena. Ya teniendo las perforaciones hechas, luego procedemos a afinar, que es uno de los procesos más importantes del instrumento, y por lo tanto uno de los que más se repite. Uno tiene que afinar el instrumento unas cuantas veces, no lo puede dejar solamente con una afinación, ya que recordemos que es un material vegetal, por lo tanto con las temperaturas se expande y se contrae, por lo tanto si la dejo afinada un día, al día siguiente ya nos podemos encontrar con alguna sorpresa, y eso no lo deseamos. Así que hay que afinarlo unas cuantas veces, y ya después, al fin, está lista nuestra quena. Lo que procede a hacerlo después, lo que hago yo por ejemplo, es aceitarlas, dejarlas una noche en aceite, luego al día siguiente reposando, botando el exceso de aceite, luego todo esto se limpia, y ya tenemos nuestra quena. Yo le procedo luego a hacer sus marcas correspondientes, en este caso quise hacerle una chacana, y por supuesto, mi marca Janku. ¡Gracias! 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 Lo que diferencia a la marca Janku, y no lo digo yo, sino que lo dice la gente que ha adquirido mis instrumentos, es la atención que particularmente yo pongo en lo que me piden, porque si bien uno estandariza un producto, y uno tiene las quenas que uno hace para stock, y por lo general las hace todas muy parecidas, siempre vienen los músicos que quieren algo más personalizado, a veces vienen con detalles que quieren algún detallito en la afinación, o quieren algún detalle en la ergonomía del instrumento, o el diámetro de la quena, etc. Que afínamela un poquito más pasada, que a mí me queda baja, que afínamela un poquito más baja, que a mí me quedan pasadas, entonces yo diría que eso es lo que distingue a mi marca, además de las garantías que yo otorgo, que la gente siempre queda muy contenta con los instrumentos, aparte que con el trato que reciben. Los instrumentos Janku se fabrican en Chile, se distribuyen alrededor de todo el mundo, el principal contacto para adquirirlos soy yo, me pueden encontrar en Instagram y Facebook como Janku, o pueden agregarme a mi Facebook personal como Cristóbal Vázquez, y así pueden contactar conmigo para adquirir alguno de estos instrumentos. Janku ha llegado a diferentes lugares del mundo, países acá en Latinoamérica, como Argentina, Perú, Colombia, ya luego Estados Unidos, también España, Alemania, China, y quisiera destacar también el caso de México, donde tengo a mi amigo Alfredo Castillo, mi distribuidor personal allá en México, él se encuentra en Tijuana, así que si alguien desea adquirir algún instrumento mío en México, puede contactarse directamente con él por Facebook. Mis proyectos a futuro como luthier, como constructor de instrumentos, es por supuesto llegar ya a otros países, a otras tierras, a otros músicos, por supuesto, seguir profesionalizando mi trabajo, continuar conociendo más herramientas que hagan más profesional mi trabajo, seguir conociendo otros materiales para tener más variedad en cuanto a los instrumentos que ya fabricó, y lo más importante para mí es poder posicionar a los instrumentos de música andina, a los vientos andinos, dentro de los instrumentos profesionales, que es el lugar que yo creo que siempre le ha correspondido a estos lindos instrumentos. Para finalizar, quisiera agradecer de sobremanera la invitación a mi persona para participar de este bonito encuentro, quisiera mandar un caluroso saludo a todos los participantes, los músicos, los grupos, los otros invitados, gracias a todos ellos es posible este bonito encuentro, sobre todo a la producción, que sin ellos nada de esto estaría pasando. Quisiera agradecer también la inmensa labor de este encuentro Paul González Cortés 2020 de la difusión de la música andina, que yo creo que es muy importante, esto repercute en todos los países que puedan ver esto y que se siga replicando, por favor, que no se pierdan las raíces ni tampoco la música andina, que yo diría que es muy preciosa. Muchas gracias a todos quienes están viendo, a todos los espectadores, e invitarlos a que se queden, por supuesto, porque aún queda mucho que ver. Muchas gracias. 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 Gracias.